Idilio IV. A Galatea. Mientras de Galatea, oh incauto, pajarillo, ocupas el regazo, permite que, afligido, tan venturosa suerte, te envidie el amor mío. De un mismo dueño hermoso, los dos somos cautivos. Tú lo eres por desgracia y yo por albedrío. Violento en las prisiones, maldices tú al destino en tanto que yo, alegre, besando estoy los grillos. Mas en los dos, cuán barrio se muestra el lado esquivo. Conmigo, ay, cuán tirano, contigo, cuán benigno. Mil noches de tormento, mil días de martirio, mil ansias, mil angustias lograrme no han podido. La dicha inestimable que debes tú a un capricho. Bañado en triste llanto, tu dulce suerte envidio. Y en tanto tú, arrogante, huellas con pie atrevidos, sin alma, sin deseos, ni racional instinto, la esfera donde apenas llegara presumido el vuelo arrebatado del pensamiento mío.